No olvides lo que hicimos justo aquella vez Te puse a gemir Darías lo que fuera por hacértelo otra vez Y hacerte venir Tú solo llamas Que mi cama es tu cama Todos los fines de semana Bajemos las ganas Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Cuando nos da comprender Encima de mí te empiezas a mover Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Cuando nos da comprender Encima de mí te empiezas a mover Brian Myers Si voy a verte Dime dónde estás Paso a recogerte Paso a recogerte O tú bajas pa'ca Tengo ganas de verte Baby dónde estás Paso a recogerte O tú bajas pa'ca Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Tú me lo sabes Tú me lo sabes hacer Encima de mí te empiezas a mover Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Cuando nos da comprender Encima de mí te empiezas a mover Green Cookies Green Cookies What up Desde la noche aquella Dejaste tu huella Hacen la huellaquera Eres cinco estrellas Te daba como preso Saliendo de la nevera El tabaco prendío Tirando la ceniza Hacen la botella Por los gritos llamaron Los polis Porque se escuchaban afuera Dime dónde andas Que tengo la musa Quítate la blusa Desnuda sin panty Ready pa' la rusa No te peines Porque Cookie te es pelusa Siempre usa condón Y conmigo no usa Dime si voy a verte Baby, ¿dónde estás? Yo voy a recogerte O tú vas pa' acá Tengo ganas de verte Baby, ¿dónde estás? Yo voy a recogerte O tú vas pa' acá Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Cuando nos da comprender Encima de mí Te empiezas a mover Hagámoslo otra vez Contigo se siente bien Cuando nos da comprender Encima de mí Te empiezas a mover Green Cookie, what up? Brian Myers Brian Myers Montana de producer La oscuridad Little Genius No estamos pa' moda Estamos pa' quedarnos Holy Habla Howich Dímelo, Montana De producer Oye, baby Hagámoslo otra vez Que contigo se siente rico Ha, 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 rr Gracias por ver el video.